¿Qué es la vida? Me voy con el tren buscando llegar hasta la fortuna Me voy con las ganas de hacerme notar, de eso no hay duda Pero dejé un gran amor en esa tierra mía No sé si volveré a pisar las mismas avenidas Un tren que me lleve hasta la frontera Un tren que me lleve hacia otras tierras Donde extrañaría ese amor al grado de partirme en dos Voy dejando canciones por ella y en cada estación una estrella Por si quiere venir en el próximo tren de las seis Me voy con el tren sabiendo que habrá kilómetros tristes Me voy con el sueño del gran boulevard, eso es lo que dicen Estoy a punto de volver porque me duele el alma Pero el hambre puede más y tengo que calmarla Un tren que me lleve hasta la frontera Un tren que me lleve hacia otras tierras Donde extrañaría ese amor al grado de partirme en dos Voy dejando canciones por ella y en cada estación una estrella Por si quiere venir en el próximo tren de las seis Y en cada estación una estrella Voy dejando canciones por ella y en cada estación una estrella Soy adicto de tu amor, de tu cárcel soy el preso Soy destina en tu rosal, vivo pegado a tus besos Como está la habitación, a media luz tú te me inquietas El lenguaje de mis ojos, tú lo ves a ciencia cierta Va cayendo tu vestida y mi pulso se dispara Amor mío al mirarte Loco Dicen que por este amor ya quedé loco Porque ven que te doy todo mi cariño Loco Loco Que murmuren que por ti Ya quedé loco Con que tú me hagas feliz Me importa poco Deja que hable mi amor Lo que quieras Que al fin Tú y yo Tú y yo Nos amamos Tú y yo Yo te doy todo lo de mí Música Los locos en tu vientre Loco, dicen que por este amor ya quedé loco Porque ven que te doy todo mi cariño Loco, que murmuren que por ti ya quedé loco Con que tú me hagas feliz me importa poco Deja que hable mi amor lo que quiera Que al fin tú y yo nos amamos Que al fin tú y yo nos amamos Loco, que murmuren que por ti ya quedé loco Para qué decirle a las estrellas que me amas Si puedes decírmelo al oído sin palabras Para qué dejar esa intención sobre tu almohada Si por la mirada no puedes callar Para qué ocultar una cuestión de sentimientos Que en tu corazón y en el mío está creciendo Pues somos de ardiente piel Que nos vuelve frágiles Y nos hace ilusionarnos hasta el cielo Insoportable Es este deseo Es acercar nuestros cuerpos Y tocarnos la piel Insoportable Insoportable Estar a la espera Una noche de entrega Una luna de miel Es que el amor se ha clavado En el corazón Para qué ocultar una cuestión de sentimientos Que en tu corazón Que en tu corazón y en el mío está creciendo Pues somos de ardiente piel Que nos vuelve frágiles Y nos hace ilusionarnos hasta el cielo Insoportable Es este deseo Es acercar nuestros cuerpos Y tocarnos la piel Insoportable El estar a la espera De una noche de entrega De una luna de miel Insoportable Insoportable Es este deseo De acercar nuestros cuerpos Y tocarnos la piel Insoportable Estar a la espera De una noche de entrega De una luna de miel Es que el amor se ha clavado En el corazón Es que el amor se ha clavado En el corazón En el corazón En el corazón Oh, oh Me sé tu cuerpo de memoria, me sinudas tus historias Te conozco cada poro de tu piel Y aquí estamos esta vez, puse mi alma ante tus pies Porque intento enamorarte otra vez Me sé todos tus caprichos, los cambiados son los mismos Aún te amo como la primera vez Porque yo no te olvidé, atrapado en ti quedé Y esta vez no habrá demoras para amarte de una vez Esta vez yo voy a amarte tan despacio Sin medidas y sin tiempo y sin espacio Esta vez ya no habrá miedo, ni quien pueda separarnos Esta vez no habrá un mañana sin tus besos Esta vez te juro que no es solo un sueño Esta vez te entregaré La vida con un beso Me sé tu vida desde antes Cada día, cada instante, lo pasé soñando con volverte a ver Y aquí estamos esta vez, y aquí estamos esta vez Juro que no fallaré Esta vez hasta el final yo te amaré Esta vez yo voy a amarte tan despacio Sin medidas y sin tiempo y sin espacio Esta vez ya no habrá miedo, ni quien pueda separarnos Esta vez no habrá un mañana sin tus besos Esta vez te juro que no es solo un sueño Esta vez te entregaré La vida con un beso Estoy rogando un beso Estoy rogando un poco para que me quieras Me des un minuto de tiempo Y acabes ya con mi tormento Estoy rogando un poco para que me quieras Pues ya no me queda remedio Que tome Dios mis sentimientos Estoy rogando un beso Estoy rogando un poco para que comprendas Que no me cabe más nadie que adentro Y mente no quiere aprender otro nombre Estoy rogando un poco para que recuerdes Que no te puse condiciones Que hice mil locuras por irte a ver Y mientras tanto las huellas Me siguen preguntando si Tú pensarás en continuar O triste si voy a quedar Estoy rogando un poco y quiero comprenderlo Si te valió la pena lo que di por ti Si aún recuerdas que eras dueña de mis labios Que todos los recuerdos viven por ahí Si anhelas que suceda otra vez el milagro Si quieres que tus ojos puedan ser los míos Volverte a ver Mientras mi amor por ti Espera, siempre espera por ti Y mientras tanto las huellas Me siguen preguntando si Tú pensarás en continuar O triste si voy a quedar Estoy rogando un poco y quiero comprenderlo Si te valió la pena lo que di por ti Si aún recuerdas que eras dueña de mis labios Que todos los recuerdos viven por ahí Si anhelas que suceda otra vez el milagro Si quieres que tus ojos puedan ser los míos Volverte a ver Mientras mi amor por ti Espera, siempre espera Estoy rogándote Estoy rogándote Estoy rogándote Por tocar tu piel Estoy rogándote Estoy rogándote started Tiraré todas las cosas que dejaste Y a tu recuerdo lo mandaré de viaje A algún sitio donde no pueda escaparse Para que ya no regrese a torturarme Procuraré no llamarte y por las noches no extrañarte Y encontraré alguna manera para que mi alma pueda olvidarte Para olvidarte Para sacarte de mi mente Voy a dejar de ver tus fotos Si estoy triste, si estoy solo Voy a dejar de serte fiel Para olvidarte Para sacarte de mi ser Voy a buscar nuevos senderos Voy a buscar amor sincero Voy a buscarme otra mujer Procuraré no llamarte Y por las noches no extrañarte Y encontraré alguna manera para que mi alma pueda olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Para sacarte de mi ser Voy a buscarme otra mujer Voy a buscar nuevos senderos Por las noches no extrañarte Me harías un favor si te olvidas de mí Si no vuelves jamás Si olvidas que un día existí No quiero tener más que ver con tu vida hacia ayer Cuando todo mi mundo eres tú De nada te sirvió mi querer Aplí cada puerta de mi corazón Para que tú fueras la dueña de mí Recuerda que tanto insistí Para darle paso al amor No regreses jamás No quisiera tener que volverte a mirar Como lo hice una vez Sin sentir compasión de tu llanto tan cruel Y sentir ese amor que llenaba mi ser No regreses jamás El tiempo terminó Tuya oportunidad de sanar tu dolor Ya no existe un rincón En el cual quepas tú La flor se marchitó Ya no brilla tu luz No regreses jamás Abri cada puerta de mi corazón Para que tú fueras la dueña de mí Recuerda que tanto insistí Recuerda que tanto insistí Para darle paso al amor No regreses jamás No quisiera tener que volverte a mirar Como lo hice una vez Sin sentir compasión de tu llanto tan cruel Y sentir ese amor que llenaba mi ser De que vale llorar Y mostrarte infeliz No quisiste aceptar Lo que daba por ti Todo lo abandoné Por vivir a tus pies Y te fue tan normal Engañarme al final No regreses jamás No regreses jamás El tiempo terminó Tuya oportunidad de sanar tu dolor Ya no existe un rincón En el cual quepas tú La flor se marchitó Ya no brilla tu luz No regreses jamás 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 ¿Cómo termina nuestro amor? No regreses jamás Después de tantos sueños Que hubo entre tú y yo Esta realidad No quiero vivirla un día más Si tú eres todo para mí Sin ti no puedo continuar Va Dios Me he enterrado en la tristeza ¿Cómo pudiste ilusionar? Si no estabas segura de lo que sentías por mí De enamorarme, como pude enamorarme Y entregarte por completo el corazón Sin esperar este dolor De enamorarme, como pude enamorarme Hoy me siento tan perdido sin tu amor Que no sé qué voy a hacer para olvidarte Tu adiós me ha enterrado en la tristeza Como pudiste ilusionarme si no estabas segura de lo que sentías por mí De enamorarme, como pude enamorarme Y entregarte por completo el corazón Sin esperar este dolor De enamorarme, como pude enamorarme Hoy me siento tan perdido sin tu amor Que no sé qué voy a hacer para olvidarte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué decirle a las estrellas que me amas? Si puedes decírmelo al oído sin palabras ¿Para qué dejar esa intención sobre tu almohada? Si por la mirada no puedes callar ¿Para qué por toda una cuestión de sentimientos? Que en tu corazón y en el mío está creciendo Somos de alguien que tiene que nos vuelve frágiles Y nos hace ilusionarnos hasta el cielo Insoportable es este deseo De cercar nuestros cuerpos y tocarnos la piel Insoportable es estar a la espera De una noche de entrega, de una luna de miel Y es que el amor se clava en el corazón Hay que ocultar una cuestión de sentimientos Si en tu corazón y en el mío está creciendo Pues somos de alguien que tiene que nos vuelve frágiles Y nos hace ilusionarnos hasta el cielo Insoportable es este deseo De cercar nuestros cuerpos y tocarnos la piel Insoportable es estar a la espera De una noche de entrega, de una luna de miel Y es que el amor se ha clavado en el corazón Y es que el amor se ha clavado en el corazón Y es que el amor se ha clavado en el corazón Si tú has sido para mí lo único bonito en este mundo Si has llenado con tu amor cada segundo Si me dieran a escoger para vivir una sola mujer Sin duda yo me quedaría contigo Porque tú eres el aire que respiro No entiendo porque siempre me preguntas si te quiero Si te he dado de mí más del cien por ciento No entiendo porque siempre me preguntas si te quiero Si te he dado todo, todo lo que tengo No entiendo pero la verdad me gusta ese momento Cuando cierras tus ojitos y te acercas despacito a mí Preguntando si te quiero Y a mí me gusta contestar que sí Si me dieran a escoger para vivir una sola mujer Sin duda yo me quedaría contigo No entiendo porque tú eres el aire que respiro No entiendo porque siempre me preguntas si te quiero Si te he dado de mí más del cien por ciento No entiendo porque siempre me preguntas si te quiero Si te he dado todo, todo lo que tengo No entiendo pero la verdad me gusta ese momento Cuando cierras tus ojitos y te acercas despacito a mí Preguntando si te quiero Y a mí me gusta contestar que sí Y a mí me gusta contestar que sí Me gusta contestar que sí No entiendo porque sí No entiendo porque sí No entiendo porque sí Quise verte mi corazón entero Protegerte contra el viento y contra el fuego Pero no lo conseguí y jamás lo comprendí Que hizo falta para que me quisieras Quise amarte como nunca he amado a nadie Y cuidarte como si fueras parte de mí Y te tuve entre mis brazos, fuiste mía una vez Te quiero tanto como te olvidaré ¿Qué voy a hacer sin ti? Quizás mis días ya no tengan esperanzas ¿Qué voy a hacer sin ti? Presiento que me perderé en la nada ¿Qué voy a hacer sin ti? Que hiciste creer y juraste que me amabas ¿Qué voy a hacer sin ti? Hoy que me doy cuenta que todo se acaba Amor Quise amarte como nunca he sido Nunca he amado a nadie Y cuidarte como si fueras parte de mí Y te tuve entre mis brazos, fuiste mía una vez Te quiero tanto como te olvidaré ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Quizás mis días ya no tengan esperanzas ¿Qué voy a hacer sin ti? Presiento que me perderé en la nada ¿Qué voy a hacer sin ti? Quisiste creer y juraste que me amabas ¿Qué voy a hacer sin ti? Hoy que me doy cuenta que todo se acaba Amor 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 ¿Cómo decirte adiós? Cuando todo es normal, no me has dado ni un solo motivo ¿Cómo decirte que me ha llegado otro amor más intenso y más vivo que nuestro amor? Hoy me siento culpable, no mereces más dolor No, 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 no No, no sé cómo decirte adiós Cómo terminar la relación O no contártelo Sin dañar tu ilusión No, no lo sé Cuando estoy junto a ti te lo quiero contar y me falta el valor y me cayó Te imagino llorar preguntando por qué, cuál ha sido tu trágico fallo Si nos llamamos costumbre, ya no hay deseo de amar Solo de hablar No, no sé cómo decirte adiós Cómo terminar la relación Cómo contártelo Sin dañar tu ilusión No, no, no sé cómo decirte adiós Cómo acabar esta canción Sin un final feliz Para tu corazón No, no lo sé No, no lo sé No lo sé Has venido a verme, a decirme no sé qué Y ahora estás callada, solo mirándome Cerca está tu cuerpo, que me pide abrázame Más cerca están tus labios, que me gritan amame Ten mi voz ternura, en tu cara timidez Y me dices con vergüenza, que hoy es la primera vez Ven, no tengas miedo por favor Ven, detén el tiempo en tu reloj Ven, deja latir tu corazón Ven, no ves la llama del amor Ven, y poco a poco acércate Ven, deseame y desnúdate Ven, siente en tu cuerpo la pasión Ven, y hagamos juntos el amor Rompes tu silencio, suena música tu voz Al decirme que me quieres, y conoces el amor Y brillan tus ojos, como un bello amanecer Nunca pude imaginarme, que tú me lo harías ver Ten mi voz ternura, en tu cara timidez Ven, y me dices con vergüenza, que hoy es la primera vez Ven, no tengas miedo por favor Ven, detén el tiempo en tu reloj Ven, deja latir tu corazón Ven, no ves la llama del amor Ven, y poco a poco acércate Ven, deseame y desnúdate Ven, siente en tu cuerpo la pasión Ven, que hagamos juntos el amor Ven, ven, que hagamos juntos el amor Ven, acércate Amásate No, tengo miedo No temas Mírame, ves Amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias!